Y ahora si Así suena Me gusta como mueve esa nena Quiero ver, quiero verte bailar A mi me gusta como mueve esa nena Quiero ver, quiero verte bailar Muévelo, muévelo así Muévelo, ese toto Muévelo, quiera la cintura Muévelo, ese toto Aquí se traigo mami, esto es un nuevo ritmo Sonido para la piba, pa' que muevan el tontito Muévelo como quiera, bájalo de un pasito Merea la cintura, no besito, no besito Muévelo, ese toto, para abajo redondito Muévelo, ese toto, para abajo suavecito Muévelo, ese toto, para abajo redondito Muévelo, ese toto, para abajo suavecito Me gusta como mueve esa nena Quiero ver, quiero verte bailar A mí me gusta como mueve esa nena Quiero ver, quiero verte bailar Muévelo, muévelo así Muévelo, ese toto Muévelo, quiebra la cintura Muévelo, ese toto Aquí te tengo mami, este es un nuevo ritmo Sonido para la piba, pa' que mueva en el toto Móvelo como quiera, bájalo despacito Merea la cintura, lo besito, lo besito Muéve ese toto, para abajo redondito Muéve ese toto, para abajo suavecito Muéve ese toto, para abajo redondito Muéve ese toto, para abajo suavecito Y ahora sí A bailar Muéve ese toto, para abajo suavecito City Washington Middorn Gracias por ver el video.